El perímetro de un rectángulo es 14. Si amplio en 2 uno de sus lados y en uno el otro, el perímetro es 20. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Me dice que el perímetro es 14. El perímetro es la suma de los lados. X más X más Y más Y es 2X más 2Y igual a 14. Y ahora, si amplio en 2 uno de sus lados, por ejemplo este, y en uno el otro, el perímetro es 20. Es decir, que 2 veces X más 2 más 2 veces Y más 1 es 20. ¿Qué hago? ¿Sustituir qué? Truquillos. Por ejemplo, esto lo puedes dividir todo entre 2. ¿Vale? Y aquí sería 2X más 4 más 2Y más 2 igual a 20. Queda X más Y igual a 7. Y 2X más 2Y igual a 14. U, 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 U. ¿Esto qué? 7 menos Y más Y es igual a 7. ¿Cómo? 7 menos Y más Y es igual a 7. ¿Vale? ¿Y qué sacas de ahí? Esto va a la Y. Este sistema es compatible e indeterminado y tiene infinitas soluciones. ¿No te están dando datos para calcular lo que quieres calcular? No, no, un fallo de cálculo no. ¿Tú cómo sabes lo que yo quería que me saliera? Sí, ¿y qué quiere decir eso? Que no te da información nueva. Está claro que si le aumentas en dos lados, uno de sus lados, en otro uno, el perímetro va a ser 6 más. Pero eso no te da información. Ahora, si te digo que el perímetro en un rectángulo es 14. Y el área es 10. Yo sí estoy dando información nueva. Porque tengo una ecuación. Y el área es base por altura, que es 10. Queda X más Y igual a 7. Y X por Y igual a 10. Pero ese sistema no es lineal. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Que aquí está multiplicando la X por la Y. Cuando es lineal aparece la X y la Y sumando, multiplicada por número. Este no es lineal. Cuando no es lineal, solo se puede hacer por sustitución. Puedo despejar la X de aquí. Y sustituirla aquí. Y ahora multiplico todo por Y. Y me queda 10 más Y cuadrado igual a 7Y. Y cuadrado menos 7Y más 10 igual a 0. Y queda una ecuación de segundo grado. ¿Cómo? No se hace el mínimo de 4. ¿Cómo? No se hace el mínimo de 4. Como de 4. Si es Y. Lo que hay en el denominador tengo que multiplicar todo por Y. Esto por Y es 10. Esto por Y es Y cuadrado. Y esto por... Es una Y. Una Y es 7 más menos raíz cuadrada. Menos 40 partido 2. ¿Qué es eso? Me da 5 y 2. Y la X me va a dar dos valores. Que son también 10 entre 5 y 2. 2 y 5. Es decir, que tengo dos pares de valores. 5 y 2. Y 2 y 5 corresponden al mismo rectángulo puesto en distintas posiciones. ¡Qué bonito! ¿Qué?